El reconocido transportador de esta localidad, Jorge Roa, afronta difíciles condiciones de salud, por lo que ha tenido que desplazarse a la ciudad de Bogotá para una rigurosa intervención quirúrgica. La familia se apoya en actividades sociales, como un bazar solidario, que se cumplió en el Parque San Javier con buena respuesta de la ciudadanía. El reconocido transportador de esta localidad, Jorge Roa, hoy se encuentra afrontando serias dificultades de salud, por lo que será sometido esta semana a una rigurosa cirugía en la ciudad de Bogotá. Situación que obliga a altos costos económicos, por lo que su familia y amigos decidieron desarrollar una actividad de apoyo a través de un bazar solidario que se cumplió el domingo pasado en el Parque San Javier, gracias al permiso concedido por la Alcaldía Municipal. Allí se ofrecieron comidas y bebidas para los asistentes que estuvieron muy motivados por el ambiente generado con la presentación de artistas de la música popular, como el intérprete de Joan Sebastián, que generosamente hizo su aporte y la presentación del artista local, Beli Bermúdez. Así se solventaron unos recursos para fortalecer el trabajo de recuperación de salud de nuestro amigo Jorge Roa. Esperamos pronta recuperación.